La cirugía de la hernia inguinal por la paroscopia es realmente el mismo procedimiento de la cirugía abierta. Lo que se basa en este caso es hacer la cirugía, pero mínimamente inmasiva, por la paroscopia. La principal ventaja que tienen estos procedimientos es la recuperación. Realmente haces lo mismo, el mismo tipo de cirugía, pero en este caso al utilizar incisiones más pequeñitas, tú consigues que a la hora de meter e introducir la malla no tengas que abrir tanto la musculatura, en este caso la zona inguinal, y la recuperación del prooperatorio inmediato es una gran diferencia. Los pacientes prácticamente cuando se operan con esta técnica, a las pocas horas, 4 o 5 horas, tú le dices que se levanten, que se mueven, que se acachen, tienen unas pequeñas molestias, un pequeño disconfort, pero lo hacen y dicen, pues no me duele especialmente. Y cuando tú evidentemente, por la cirugía convencional, la cirugía abierta, la que tú tienes que abrir la musculatura, meter la malla, cerrarla, fijarla en la musculatura, se pasan los primeros semanas, los primeros 15 días, que prácticamente van andando y le va costando el andar. Es decir, esa es la principal ventaja. Dentro de la laparoscopia existen dos técnicas. Una en la que la malla la colocamos dentro, entrando dentro en cavidad, y otra en la que entramos entre lo que es el peritoneo y la musculatura. Tanto una como la otra, son cirugías que se realizan, tienes que saber hacerla, porque tanto una, unas complementarias de otra, lo que haces es entrar con incisiones pequeñitas, hacer un espacio falso, es decir, comillanándole aire, disecas la hernia por ahí por dentro y le colocas la malla. Y esta técnica requiere dormirlo entero. Entonces, personas que tengan a lo mejor problemas de anestesia, en la que tengan problemas respiratorios y que intubar, no sé lo ideal, no sería aconsejable. Después también te encuentras una hernia, estas hernias gigantes, estas que decimos son ínquinos crotales, son hernias grandísimas, hacerla con la laparoscopia a veces se pueden hacer, pero son tan engorrosas y tardan tanto tiempo que ya pierde el sentido de ponerte a hacer esa hernia. Realmente estaría indicado para gente joven o gente que la anestesia puede aguantar una anestesia general y que no sean una hernia excesivamente grande. La ventaja es sobre todo recuperación. Gente, por ejemplo, deportistas, de élite, es decir, gente que se opera por la laparoscopia, la recuperación prácticamente al día siguiente estás andando, puedes hacer ejercicios pasivos para poder recuperar la musculatura, es decir, la recuperación en el mundo laboral y en el mundo cotidiano tuyo es espectacular de uno con respecto a la obra, estéticamente, y prácticamente yo creo que esas son las dos ventajas principalmente que tienen con respecto a la vida.